Un sello de calidad es algo que brinda autenticidad al producto final, digamos, que es la comida, obviamente, de cada uno de los oferentes dentro de la provincia de Jujuy. Arrancamos en San Salvador, pero bueno, tenemos presencia de gastronómicos de toda la provincia y esperamos que este se amplíe aún más, más allá de la presentación del programa que es en el día de hoy. A partir de acá ya empieza, digamos, el programa en sí con cada una de sus reuniones y como todo programa de calidad, conlleva una serie de exigencias que deberán cumplir. Muy sencillas, prácticamente todos la cumplen, así que sería muy bueno que empiecen a convocarse y a enterarse de lo que se trata este hermoso programa. Todo el que logre alcanzar los estándares de calidad que se van a proponer a lo largo del programa van a ser distinguidos, entonces realmente contar con una, que es una distinción nacional, uno va a poder encontrar la distinción de cocinar en Jujuy o en Santa Cruz, pero digamos, le va a dar la posibilidad de entrar en un selecto grupo de establecimientos que van a ser mencionados en todas las publicaciones o publicidades que realiza tanto Nación como Provincia, vinculados al turismo o no. En otro tipo de ferias y demás, siempre tienen algunas ventajas. También van a estar con cierta prioridad en el momento en que se asignan préstamos. En fin, tienen una muy linda serie de ventajas para aquellos que se arrimen, hagan el programa y logren esta certificación que, insisto, no es nada difícil, solo hace falta poner un poquito de ganas y levantar un poquito la vara de la gastronomía en Jujuy. Gracias por ver el video.